Los restos de 76 jaliscienses que han fallecido de COVID-19 han sido repatriados desde Estados Unidos. Las últimas cenizas que se trasladaron al estado corresponden a un hombre de 57 años de edad, quien radicaba en Nueva York y era originario de Quitupan. El director de Atención a Personas Migrantes del gobierno de Jalisco, Raimundo Galván, explicó que las repatriaciones se hacen únicamente por solicitud de la familia a la Red Consular de México en ese país. Hasta el momento tenemos el reporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores que hay 76 muertos por COVID jaliscienses en todo el territorio de Estados Unidos. Nada más que iba a hacer aclaración de que estas personas, estos 76, solamente son los familiares o las personas que de alguna manera, las familias han pedido apoyo a la Red Consular para ser trasladados los restos a Jalisco. Entonces, el número real es muy complicado tenerlo porque muchos de ellos fallecen allá y sus familiares deciden dejarlos allá en Estados Unidos. Los restos de los jaliscienses que han perdido la vida por el virus en Estados Unidos no en todos los casos son trasladados en cenizas, que es la opción recomendada para evitar riesgos de contagio. Las familias tienen la alternativa de hacer la repatriación del cuerpo, pero el proceso es más tardado y oneroso para poder cumplir con las normas sanitarias de Estados Unidos y a la vez de México. La Dirección de Atención a Migrantes ha brindado asesoría en 10 casos para hacer ese proceso. A la hora de realizarse también el traslado, digamos, del ataúd, también se tienen que cumplir con todos los protocolos, que es doble bolsa y con venir en una, digamos, en un ataúd rígido de 10 centímetros de espesor, que eso es lo que especifica la norma norteamericana y que está pues muy de acuerdo cumpliendo también con la norma federal aquí en México para que puedan ser trasladados los cuerpos. La Casa Jalisco en Chicago y las oficinas del gobierno del estado en Los Ángeles tienen guardias permanentes para apoyar a los jaliscienses en Estados Unidos en el trámite de traslado de restos, en la actualización de documentación como actas de nacimiento que se requieren en caso de una defunción o en la solicitud del seguro de desempleo. Las familias de los inmigrantes pueden solicitar la ayuda desde Jalisco en el correo atencionmigrantes.sgg arroba jalisco.gov.mx y los mails de atención en Estados Unidos son oficinalosangeles.sgg arroba jalisco.gov.mx y oficinachicago.sgg arroba jalisco.gov.mx Señal informativa Georgina García Solís